Me va, yo me quiero acercar, no me puedo controlar, tienes un guillén brutal Ah, yo sé que no te gusta que te toquen, pero te invito a un trago en lo que, vente conmigo, no te equivoques, déjese guillén, bichifoque Yo sé que no te gusta que te toquen, pero te invito a un trago en lo que, vente conmigo, no te equivoques, déjese guillén, bichifoque Tú eres mi nena, fui y yo, mami, ninguna como tú Tú eres mi nena, fui y yo, mami, ninguna como tú Si te digo que te he visto por ahí en un par de pasarelas que hace tiempo que te veo con tu guillén Yo modelo y es hermoso, largo pelo, que parece mezcla Airol y tus gafas Cristian Vior Montaña BM, solo le falta a su nena que la lleve de paseo y le compre lo que quiere Ah, que le compre lo que quiere Ah, que le compre lo que quiere Tú eres mi nena, fui y yo, mami, ninguna como tú Tú eres mi nena, fui y yo, mami, ninguna como tú Yo sé que no te gusta que te toquen, pero te invito a un trago en lo que, vente conmigo, no te equivoques Déjese guillén, bichifoque Tú eres mi nena, fui y yo, mami, ninguna como tú Tú eres mi nena, fui y yo, mami, ninguna como tú Tú eres mi nena, fui y yo, mami, una como tú Hey, ya, mami, ninguna como tú Yeah, yeah, ya, jeje, 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 jeje Mami, ninguna como tú Mami, ninguna como tú Ninguna como tú Tu eres mi nena, fui y yo, mami, la que le gusta, fui y yo, mami, a Fichuría,astián, Alex, Gárgola Gargola, Durán, Jumbo, el que produce solo Aguín, Ovi, Ovi, Ovi Seguimos comandando en la carretera ECO, DALA, EL LABORATORIO, NOSOTROS TENEMOS LA FORMULA, BABAS